¡Eh! ¡Estaba aquí el coche! ¡Que nos lleva el río! Y yo me pongo a dar su número y paso a ir a él. No, normalmente me los pasaba. Porque ahí bajado, ahí bajado por... Corriendo con el cabello. Ahí va a ser, como veis, el coche. Aquí, del lucho, como veis, y Fernando. ¿Qué abajo? Y el señor tan bajo. El barco de la melioleta. Con ambientación, música, última moda y todo.